Aquí está el Ibiza 1.0, TCI de 115 caballos, versión FR Y bueno, les estoy tomando video para que chequen el tablero virtual Calabras traseras LED, RIN 17, ABS, sistema electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de pendientes, quemacocos, 6 bolsas de aire Vamos a ver el tablero 6 velocidades, pantalla de 8 pulgadas, Full Link Apple CarPlay o Android Auto y bueno, aquí está la pantalla La verdad que le va bastante bien ¿Cómo lo ven? Pues sí señores, Virtual Copy ya para el Ibiza FR Para quien estaba pidiendo que el bits, que la pantalla, que los faros, ahí está ¿Vale? Esto es orden, esencia puerto aéreo Les dejo mi watts, cualquier cosa 55, 49, 81, 36, 32 ¿Vale? Ahí está cargador inductivo 48 pulgadas, Full Link Quemacocos Asientos tipo cubo 6 velocidades Es FR 1.0 Turbo ¿Sale? Saludos Vámonos ¿Cómo lo ven? PIN